Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Mariana y para los que no sepan yo soy diseñadora de moda. El día de hoy como el título lo dice vamos a aprender a realizar el patrón básico de la panty delantero y trasero que nos sirve para realizar ropa interior y también traje de baño. Por supuesto lo vamos a aprender a hacer de una forma muy fácil y sencilla. Ahora sin más preámbulo vamos a comenzar. Únicamente vamos a necesitar dos medidas, la medida de tu cintura y la medida de tu cadera. Necesitaremos también una escuadra y si no tienes una regla tradicional no hay problema y también por supuesto papel de patronaje. Si no tienes papel de patronaje puede ser papel bond, papel periódico, el que tú prefieras. Lo primero que vamos a hacer es colocar la escuadra al filo del papel para formar un ángulo de 90 grados. Vamos a trazar una línea y esta línea debe medir la cuarta parte de tu cadera menos tres centímetros. Nos aseguramos que esté derecha nuestra escuadra o nuestra regla y trazamos la recta. A continuación desde ese punto trazamos una recta. Esa línea debe de medir la cuarta parte de la medida de tu cadera y lo último que debemos de hacer es trazar una recta para completar nuestro rectángulo. Recordemos entonces que la línea superior e inferior es la cuarta parte de la medida de la cadera menos tres centímetros y los laterales es simplemente la cuarta parte de la medida de tu cadera. Siguiente a eso vamos a realizar un rectángulo en la parte inferior. El rectángulo debe de medir 5 centímetros de largo por tres centímetros de ancho. A continuación vamos a medir los laterales y marcamos con la cinta métrica la mitad. Con esos dos nuevos puntos trazamos una recta. En la línea superior vamos a marcar la cuarta parte de la medida de tu cintura menos tres centímetros. Tomaré un marcador rojo para darle forma al patrón básico delantero de nuestra pante. Vamos a unir con una línea diagonal el punto que acabamos de hacer de la cuarta parte de la cintura menos tres centímetros con la mitad de nuestro rectángulo. Siguiente a eso lo único que debemos de hacer es realizar una curva como ustedes pueden observar hasta llegar al segundo rectángulo. Voy a marcar con una X que básicamente lo que quiere decir es que en este lado de el patrón la tela debe de ir doble. Recapitulamos entonces. Trazamos la diagonal, trazamos la curva, colocamos las X que indican que en ese lado de nuestro patrón la tela debe ir doble y colocamos el nombre de nuestro patrón que sería la panty básica delantera. Ahora lo único que debemos de hacer es cortarlo. Y así de fácil y rápido tendríamos listo ya el patrón básico delantero de nuestra pante. Ahora lo que debemos de hacer es el patrón básico trasero de la panty. Y para eso lo primero que debemos de hacer es tomar nuestra regla o escuadra y trazar una recta. Esa línea debe de medir la cuarta parte de la medida de tu cadera menos tres centímetros. A continuación vamos a medir simplemente la cuarta parte de la medida de la cadera. Y trazamos una recta. Ahora lo único que nos queda por hacer es cerrar nuestro rectángulo. Repasemos entonces. La línea superior e inferior mide la cuarta parte de la medida de la cadera menos tres centímetros y los laterales la cuarta parte de la medida de la cadera. En la parte inferior hacemos un rectángulo que mida tres centímetros de ancho por diez centímetros de largo. Tomamos nuestra cinta métrica y vamos a marcar la mitad de las líneas laterales de nuestro rectángulo. Y con esos dos nuevos puntos trazamos una recta. En la línea superior vamos a marcar la cuarta parte de la medida de la cintura menos tres centímetros. Lo único que nos queda por hacer es marcar la mitad de estos dos puntos. Unimos estos dos puntos con una diagonal y luego realizamos una curva hasta el final. Si se fijan yo les hice dos tipos de curvas. Resulta que una es mucho más pronunciada y la otra es digamos un corte más clásico que pasa por el punto que previamente hicimos. Entonces la curva que tú realices va a depender de qué tan descotada quieres tú la panty trasera. Colocamos las equis que como ya saben indican que en ese lado la tela debe de ir doble. Y ahora cortamos el patrón. Y así de fácil y rápido tendríamos ya listo el patrón básico trasero de la panty y el patrón básico delantero de la panty. Como pueden observar el patrón trasero es un poco más largo. Estos patrones los vamos a utilizar muchísimo en los próximos videos porque vamos a realizar muchos modelos de trajes de baños y también de ropa interior. Así que es muy importante que los aprendan a realizar de la manera correcta porque son muy útiles. Si te gustó este video no olvides regalarme un dedito arriba y suscribirte al canal haciéndole clic allá abajo en el botón que dice suscribirse. Así como también comparte este video con tus amigos y escríbeme en la cajita de comentarios qué tal te pareció este video. Voy a estar leyendo todos sus comentarios y respondiéndonos. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.